¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Memo Guillermo González. Como ya saben, pertenezco a la empresa Alex Lyon. Llevo aquí 16 años trabajando y te voy a indicar las principales razones, los principales puntos a checar antes de comprar un equipo con nosotros. Nuestros equipos, obviamente, la mayoría son recién importados, son consignados por clientes que consignan constantemente con nosotros en nuestra jugada. Eso es un punto realmente importante porque el equipo está mejor tratado, trae más servicios, sus litácoras son más seguras y, aparte de eso, traen muy pocas horas. La mayoría de ellos son, obviamente, recién importados. Número dos, nuestros equipos son checados extenuantemente, son checados, obviamente, facturas, pedimentos o documentación para evitar cualquier dudosa procedencia en los mismos. Eso te da más tranquilidad y tener acceso con nosotros a checarlos ocasionalmente cuando vengas aquí a nuestro patio a verificar los equipos físicamente. Número tres, tú sabes que la seguridad es lo principal para todos nosotros. Evítate ir a la frontera, evítate ir a Estados Unidos a comprar un equipo. Ya está aquí, ya lo tienes aquí enfrente y estamos para servirte, obviamente, para asesorarte y decirte cuáles son los puntos principales de cada equipo física y mecánicamente. Tú tienes la última palabra, acércate con nosotros y participa este 26 de mayo a las 10 de la mañana. Ven con nosotros.